¿Qué es la mamoplastia de aumento? La mamoplastia de aumento es, como su nombre lo dice, dar aumento al volumen mamario. Normalmente lo hacemos con prótesis mamarias, con prótesis que pueden ser de silicona o de solución salina. En mi caso prefiero más la silicona. ¿Cómo se introducen las prótesis? Bueno, por una incisión pequeña, ya sea por debajo del seno, por la axila, por la reola. Podemos introducir esta prótesis, en mi caso me gusta más hacerlo por debajo del músculo. Eso dará un aumento al seno de acuerdo a como el paciente lo quiera. Yo recomiendo no poner implantes grandes, ya que entre más grandes el implante, más espacio hay que hacer detrás del músculo y puede haber algún daño de algunas estructuras. Es un daño controlado, pero entre menos grande es el implante, pues menos daño se va a producir al hacer el bolsillo o el espacio en donde van a ir estas prótesis. Bueno, ¿cómo se realiza la mamoplasia en este momento? Por incisiones pequeñas, ya sea por la areola, por debajo del seno o por la axila, accedemos a la parte posterior del músculo. Ahí hacemos un espacio en el cual se van a introducir estas prótesis. Se producen por heridas que van de 3 a 4 centímetros, son heridas pequeñas, y se alojan estas prótesis que nos va a dar un aumento simétrico en ambas mamas. Después del procedimiento yo recomiendo a los pacientes, uno, no levantar los brazos por lo menos por 15 días, dos, no manejar ningún tipo de vehículo por 15 días. ¿Todo esto por qué? Porque tu prótesis, cuando se aloja atrás del músculo, el músculo nos va a cubrir toda esta parte de la prótesis, excepto la parte lateral del implante, donde no hay músculo. Si tú accionas tu músculo, ya sea manejando, haciendo alguna actividad física, pues el músculo va a comprimir el implante y lo va a desplazar hacia afuera. Eso puede hacer que los bolsillos se vayan dilatando, 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 hasta que el paciente se acueste y se le va un implante para un lado, y para el otro. Otra recomendación muy importante, pues no dormir boca abajo, ojalá nunca más en tu vida, ¿sí? Pasa lo mismo que cuando acciones tu músculo, el implante siempre se va a desplazar hacia un lado, nunca se va a desplazar hacia el centro. Si tú duermes boca abajo, va a hacer que el implante nos produzca una presión hacia la parte externa y el bolsillo se vaya ampliando. Si el bolsillo se amplía mucho, pero la prótesis va a quedar prácticamente bailando ahí y no se van a ver unos senos ni con muy buena proyección, y cuando te acuestes, los senos se van a ir a los lados. Entonces, yo sí recomiendo no dormir boca abajo nunca más en la vida. Y lo otro, seguir las recomendaciones de tu médico en cuanto a nutrición, brasier y tiempo de espera para hacer ejercicio. En mi caso, yo mando a hacer ejercicio después de los seis meses, por lo menos para tren superior. Bueno, mitos más comunes de la mamoplastia de aumento. Uno, que se van a reventar si te montas en un avión, eso es totalmente falso. Que si te las toca muy duras se van a reventar el implante, falsísimo. Tú puedes pasar un carro por encima de estos implantes, ellos no se van a reventar. Hay casos en que se puede reventar por accidentes de tránsito en donde el golpe es muy, muy, muy fuerte. Ahí sí podría pasar una ruptura. Que puede producir cáncer, no es del todo verdadero. No tiene nada que ver con el cáncer de mama como tal, pero sí está asociado a una patología que se llama el linfoma anaplástico de células gigantes. Es un tipo de cáncer linfático que se ha encontrado en la cápsula de cicatriz que se forma alrededor del implante. Afortunadamente es una patología muy poco frecuente. ¿Qué puede producir síndrome de asia? Es cierto, el síndrome de asia es una reacción de tu cuerpo al material del que está hecho el implante. Es una patología que todavía está en estudio y es muy poco frecuente, afortunadamente. ¿Qué otros mitos puede haber en cuanto a la mamoplastia? Que se pierde la sensibilidad, no es del todo falso, se puede perder la sensibilidad parcialmente, por eso se recomienda uno de los accesos favoritos para ponerlo, es por debajo del seno, para que no se afecte la sensibilidad. Y el otro es el de la lactancia, que si tengo implantes puedo amamantar totalmente. No hay ningún problema en que amamantes con los implantes mamarios, ellos están encapsulados en una superficie de silicona que no va a dejar que el implante se riegue y así el implante se reviente y se riegue, no va a pasar nada con tu lactancia materna.